¡Están listas para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires! ¡Arrancamos con todo! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡No los escuchan, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Ahora sí! ¡El primer canto del partido! ¡Vamos a comenzar! Parece que esta la chance va a rematar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, justement, saludos al rellenso! ¡Lo dividimos las morelas en dejar! ¡Atención! Un gol de la verdad para acá. ¡Toda! ¡Solidorma! 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 ¡Vamos a comenzar! ¡Feliz de la verdad para el campeonato! ¡Solidorma! 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 ¡Feliz de la verdad para el primer tipo! ¡Solidorma! ¡Solidorma! ¡Arwa! ¡Arranca! ¡En nuevo fútbol! ¡Viva! Vuelva, de nuevo. ¡Viva! 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 ¡Ay, un venido de la pelea! ¡Vendremos a comenzar! ¡A ver, uno, dos, a dos! ¡Aranca nuevamente, dos, dos! ¡Buena oportunidad para el equipo! ¡Gracias, Pedro! El arquero hace que parezca fácil. Tiene que poder ser vivo. Un gol que viene. Con este gol, le arrancamos nuevamente. Parece que esta es la chance para empatar. Se parece suerte. Tiene que poder dar un paso. Tiene que poder dar 60 segundos aquí contigo. Tiene que poder dar 60 segundos aquí contigo. Tiene que poder dar 60 segundos aquí contigo. ¡Encuentro! ¡Aguanten corazones! ¡Todavía no hay nada definido! ¡Se definen 30 segundos! ¡Aguanten corazones! ¡Presa! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venido! ¡Vamos! ¡El jugador se anima al primer penale! ¡Viva! 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 ¡Esta pala del otro mundo! ¡Infrutador que definito! ¡Qué presión! ¡Viva! 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 ¡Viva!